Daniel Ortega, quien como todo mundo sabe, está al frente del poder en Nicaragua a partir del fraude, de la imposición militar, de la represión de todas las libertades de los nicaragüenses, tiene el descaro de referirse a gobernantes legítimamente electos en sus países con palabras soeces y grotescas solamente porque estos presidentes reclaman Estado de Derecho, democracia, respeto irrestricto a los derechos humanos, no solo para el pueblo de Nicaragua, sino para todos los pueblos latinoamericanos. Este lenguaje propio de pandillero se explica porque Daniel Ortega se revuelve como un demonio frente a una cruz o cuando le lanzan agua bendita. Cada que se habla de derechos humanos porque él violenta todos los días los derechos de los nicaragüenses a expresarse, a reunirse, a asociarse, a pensar diferente, a asistir a cultos religiosos, violenta los derechos de sacerdotes, el derecho a la educación de los jóvenes. Entonces le molesta que el presidente Boric y el presidente Petro en el marco de la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile se refieran al tema de los derechos humanos. Nosotros, víctimas de la represión orteguista junto a miles de nicaragüenses, no podemos menos que congratularnos de que haya presidentes como Boric y Petro que viniendo de la izquierda se hayan recomprometido con nunca más dictadura, nunca más violaciones a los derechos humanos, nunca más ruptura del orden constitucional y que se hayan recomprometido que frente a los problemas de la democracia habrá más democracia. Ellos junto a otros expresidentes latinoamericanos son para todo el orden mundial un ejemplo y nosotros no tenemos más que decirles gracias presidente Petro, gracias presidente Boric por ese compromiso con los derechos humanos de los nicaragüenses. Gracias.